¿Qué dijiste? ¿Qué? ¿De qué? No, ¿qué me dijiste? Me parece que... Basta en directas entre vos y yo. Me parece que tenemos que aclarar ciertas cosas. No, no, no. No, no, no. Federico, no hace falta. Me voy a hacer un mate. En serio. ¿Por qué no la dejas en paz? No, no te entiendo. Déjala en paz. No te metas en mis cosas. Metete en tu vida. Conmigo no te metas. Ella es parte de mi vida. Te voy a decir una cosa. Yo a ella la conozco desde que tengo siete años. ¿Vos hace cuánto que la conocés? Ni siquiera te conocés vos. La vas a conocer a ella. Dejala. ¿Te gusta, no? Me encanta. Dale para adelante. Yo me abro. Está bien, pero déjala en paz. Sí, la voy a dejar en paz. Si no lo haces por mí, hacelo por ella. Ahora abrite vos. Sí, sí, me abro. Me da mucho miedo darte la espalda. Pero, ayúdame. ¿Qué carajo de la gente hicieron? ¿Ves, Sergio? Ay, la mujer es tan mía. Pascual, tráeme agua, algo, porque me muero de dolor. Dale, dale. Por favor, ¿qué le hicieron? ¿Qué le hicieron? Que le eché el bond new, el gas paralizante. Ay, pero ¿por qué le echó gas paralizante al pobre? Porque es el asesino serial. ¿Quién fue? ¿Zulma fue? Pero vos estás loca. ¿Pero cómo vas a pensar que soy un asesino, rayada? Ay, Dios mío. ¿Vos estás segura de lo que escuchaste? Yo no sé si quieren hablar sospechosa. Pero ¿cómo vas a ser sospechosa? No es lo mismo sospechosa que asesino. No es lo mismo, Zulma. No es lo mismo. Una persona es inocente hasta que se demuestra lo contrario. Pero por Dios. Dios mío, perdonanos, ¿eh? Perdonanos, perdonanos, Sergio. Perdonamos las tarlipes, Lucy. Perdonamos las tarlipes. Sácame de acá. ¿Dónde estás, Karina? Oíme, qué aliento te... No sos Karina. Ahí está Karina. Mirá, Karina, te invité a salir porque me gustabas de verdad. Pero ¿sabés qué? Veo que vos no. Aunque en realidad no veo un cura en la nieve porque me dejaste ciego, mierda. Ay, perdóname. Sácame de acá. ¡Sácame de acá, Pacuá! ¡No! Hola. Hola, ¿qué tal? Traeme una botella de champán. Mejor que tengas. ¿Cómo no? Gracias. Hola. Hola. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo estás? Perdóname que llego tarde. No, no, por favor. Sentate. Bueno, gracias. ¿Habés venido acá? No, nunca. ¿Te conocías? No. Qué lindo, ¿no? Sí. Te juro, Laura, que Federico no te va a joder nunca más. Nunca más. Ay, Fabián, te agradezco la intención, pero es cosa mía, no te metas. También es cosa mía. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué vos me importás? ¿Por qué me preocupo por vos? Recién acabo de parar el carro. ¿Por qué? ¿Por qué te metés? ¿Por qué haces una cosa así? ¿Por qué? ¿Estás loco? Porque sé que te lastima. No. Estás muerta con él. No. Sí. No es así. Y él encima aprovechiste a ese mismo. No es así. No es así, Fabián. No es así. Yo sé que no te lo podés sacar de la cabeza, pero te quiero hacer una pregunta. ¿Tengo alguna chance con vos? Ay, yo no te puedo creer. Este es el lugar donde vienen todos los actores. Sí, sí. Acá vienen muchos actores. Ay, qué bueno. ¿Y cuál es la especialidad de la casa? Acá son muy ricas las pastas. ¿Te gustan las pastas? Sí, pero yo tendría que aflojar con las pastas. No, porque si eso estás muy bien, vos. Ay, gracias, caballero. No, nada. La verdad es que me cuido. Bueno, pero la vida hay que disfrutarla, ¿o no? Sí, lo mismo le digo a Ana. ¿Por qué? Porque en vez de estar con un tipo como vos, que sos tan divino, tan buen mozo, tan caballero. ¿Qué? No sé. Estás atrás de ese cana que anda dando vueltas. Gracias. ¿Me fui de boca? No, 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 no. Sí, sí, me fui de boca. No, 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 en serio. Voy a tu cara, me fui de boca. No, 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 quedate tranquila. No, es que siempre me voy de boca. No, no, perdóname, la verdad... Eh, eh, está bien, pero está con él, ¿no? No, 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 para nada. El tipo la vuelve loca y no para de llamarla, pero Ana no le da ni bola. Mara, si yo te pido un favor, ¿vos me ayudarías? Sí, claro, si puedo. ¿Cómo no te voy a ayudar? Bueno, mira, yo a Ana la conozco, la conozco íntimamente. Y me parece que ese tipo no es para ella. No, no, no le conviene, no, no sé. Estar llorando y haciendo cuentas no nos sirve de nada. Lo que tenemos que hacer es pensar otra cosa, algo que nos sirva de verdad. Ah, ¿a vos cuánta plata te queda? Eh, no sé, como para dos semanas más o menos. Y eso si no hay ningún problema, ¿sabés? Ay, Dios mío, estoy desesperado, Anita. Si no conseguimos guita, ¿qué le damos de comer a los chicos? ¿Me podés decir qué hacemos? Lo que podemos hacer es juntar a algún grupo de bailanta o lo que sea, algún cantante. ¿Untra vez un grupo de bailanta? Y bueno, juntamos cinco pesitos a la gente y por ahí se colaboran. ¿Vos sabés que esto es una venganza de Darío, no? ¿Sabés que esto lo hace para presionarte a vos? ¿Lo sabés, no? No me digas esas cosas porque no me hace bien. Pero es la verdad, Anita. Esperá, un segundo. Dale, por favor, déjame pasar. No, 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 mantenete ahí. Dale, Chapatín, por favor, necesito hablar, no estoy bien. ¿Qué decís, Chapatín? Por favor, dale, tenemos que hablar, no, no, no estoy bien. Pero estoy ocupada. ¿Con quién estás? ¿Qué te importa? Bueno, pensé que... ¿Con quién estás? ¿Quién está? ¿Qué te importa? ¿Qué me estás en la puerta de mi casa? No, tú... No, vos sos un carolo que... Por favor, eh... No te metas en mi... ¿Qué me viniste a decir? Tómatela, si no, eh. Dale, dale, estás en la puerta de mi casa. ¿Quién quiere? Entonces habla conmigo. No monto más. Mi cabeza no para, yo... Necesito que blanqueemos de una... Por favor. Estamos hasta las manos los dos, digámoslo. Pero esto pensás que vos venís a la puerta de mi casa y yo voy a hablar cuando vos te da la gana que te diga. No, te equivocás. De cabeza no para. Estoy muerto. Yo necesito que vos me digas a mí qué te pasa conmigo. Decímelo. ¿Y a vos qué te pasa conmigo? Yo te quiero, Ana. Te quiero de verdad. Aún hoy, mi amor, te doy. Mi cuerpo con alma se esconde. El sol, de noche se escapa. Aún hoy, te doy. Mi cuerpo con alma. Aún hoy, aún hoy, aún hay. Que esconde la noche va a guardar.